A ver... ¿Se lee bien? ¿Sí? ¿Se lee? Pues eso es lo que te vas a llevar si te cambias al pastel. Una Smart TV gratis. Sí, sí. Como lo oyes, una Smart TV gratis. Llévatela con nuestra fibra más rápida y nuestro mejor Wi-Fi. ¿A qué esperas? Llama, que es gratis. ¡Uno, cinco, seis, ocho!